¡Dame luz! Oye, ¿de quién vamos a hablar hoy? De Diego Pedi, ¿qué causa? Está malo, pues. No, hoy día vamos a hablar de Antonio Galvez Roncero. Ya, manito, ¿quién es mi tío Galvez Roncero? Nació en el Carmen Ica, pero a los tres meses de nacido se mudó a Chincha Alta. ¡Chincha de arriba! ¡Lo he traído a esos gatos! Estudió educación en la cantuta y literatura en San Marcos, y en 1962 publicó los ermitaños, cuentos que retratan a los campesinos mestizos de la costa. Ya, manito, ¿pero cuál es su obra cumbre? Acá está. Monólogo desde las tinieblas, en la que introduce a los campesinos afrodescendientes a la literatura peruana, recreando su lenguaje y provocando risas con cada historia del libro. Los trazos que acompañan los cuentos son hechos por él, pues uno de sus sueños de niño era ser artista. A ver, mano, un cuentito. A ver, a ver, a ver... Puede ser... Palomita. El 20 de junio conmemoramos su deceso. Es un escritor que merece mayor reconocimiento. Te invitamos a leerlo. Puede ser... ¿Y a dónde te vas? A meterme una chela, padre. A meterme una chela, pi... Vamos, chato. ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video